formatos condicionales. ¿Qué son los formatos condicionales, estimados participantes? Formato, ¿a qué se refiere con formato? Recuerden que si yo tengo una celdita donde está ahí un texto, por ejemplo, Excel básico. Si yo a este texto, recuerden, si yo a este texto le cambio el tipo de letra, le cambio el tamaño, le activo la negrita, la cursiva, le cambio el colorcito, le doy otro tipo de alineación, le pinto la celdita de otro color. Todo eso se llama formato, ¿ya? Formato. ¿Pero qué sucede cuando esta palabra viene acompañada de condicional? Formato condicional es una condición. Se aplicará el formato siempre y cuando cumpla una determinada condición, ¿ya? Este formato condicional en Excel nos permite resaltar aquellos datos que queremos visualizar dentro de nuestra tabla. Nos permite representar nuestros datos con barras de datos, con íconos y también vamos a aprender a resaltar algunos otros datos muy importantes. Todos estos se aplican con una condición, ¿ya? Son condicionales. Muy bien. Aquí observamos nuestra tablita. Ahí está. A ver, les voy a preguntar hasta este punto. Estamos en nivel intermedio. A ver, ¿quién me dice si esta tablita que estoy seleccionando en este momento, a ver si esta tablita es una tabla oficial de Excel o no es una tabla oficial de Excel? Un punto quien me responde la pregunta, ¿esta tabla es una tabla oficial o una tabla reconocida por Excel, sí o no? A ver, a ver por ahí. ¿Nadie me quiere contestar esta pregunta? Estimada Katherine Rivera me dice que sí. Estimada Raida me dice que sí. Estimado Luis me dice que sí. Tengo tres respuestas. ¿Alguien dice lo contrario? Mauro, estimado Mauro, me dice que no. Bueno, su punto. Muy bien, estimado Mauro, estimada Nati, también, ¿ya? ¿Por qué esta tablita? Yo sé que cuando nosotros miramos la tabla, mis, ¿por qué no es una tabla esta? Sí es una tabla. Claro que sí, tiene su encabezado, tiene sus datos, tiene sus bordes, pero no es una tabla reconocida. O también aquellos que llaman tablas oficiales de Excel. ¿Por qué? Porque si yo le hago un clic en cualquier celda de mi tabla, no me aparece en la parte superior, observa, no me aparece ninguna pestaña que me diga diseño de tabla. Esa pestaña diseño de tabla es propia de una tabla reconocida por Excel. Pero, ¿para qué yo quiero trabajar con una tabla reconocida por Excel o una tabla oficial de Excel? Porque te da beneficios incalculables, porque puedes administrar tus datos de mejor manera. Mira, a ver, en esta tablita intenta agregar un nuevo dato. A ver, el dato 48. A ver, intenta agregar el dato 48. Uy, acá yo voy a poner mis apellidos. Yo me voy a registrar acá. Serrano, Guamaní. A ver, Serrano, Guamaní, Lucía. Listo. ¿Qué sucede? Si yo agrego otro dato 49, el borde me sigue, el borde crece conmigo, ¿no? El borde sigue arriba. ¿Qué sucede si yo quiero agregar un nuevo campo? El campo total. A ver, el campo total. Listo. ¿Qué sucede con el borde, con el formato que tiene esta? A ver, voy a ampliar. ¿Con el formato que tiene esta celda le acompaña? No. Tendría que ir, copiar el formato, el mismo color, el tipo de letra, el color de la letra. Si añado otros datos acá, tengo que volver a seleccionar todo ese rango y volver a ponerle los bordes. No está bien. ¿Y por qué, Miss, entonces? Ah, si quieres tú trabajar, administrar tus datos de mejor manera, trabaja con una tabla oficial de Excel. ¿Qué quiere decir? Tú puedes trabajar normal con estas tablas, haces tus cálculos, pero una tabla reconocida por Excel, como te menciono, te trae varios beneficios, tiene varias características. Y una de ellas es que cuando es reconocida por Excel, tú le puedes hacer las modificaciones, aumentar más campos, aumentar más registros, puedes cambiar el estilo, agregas, seleccionas de mejor manera tus campos, realizas un cálculo en una sola celda y esta se aplica a todas las celdas que están abajo sin necesidad de hacer autorrelleno. A ver, ¿y cómo convierto, Miss? Si yo tengo una tabla así, como usted dice, si yo le hago un clic en cualquier celda, no me aparece la pestaña en la parte superior que me diga que esta, o sea, que me aparezca una pestaña y diga diseño de tabla. Si no me aparece eso, es obvio que esta tabla no es una tabla reconocida por Excel. Claro. ¿Cómo hago reconocerla? De la siguiente manera. Te ubicas en cualquier celda, observa, algo adicional a nuestra clase, les estoy traiendo el día de hoy. Me ubico dentro de mi tabla, en cualquier celda, ¿ya? Dentro de mi tabla y luego me voy a mi pestaña insertar. Me voy a mi pestaña insertar y ahí voy a encontrar una opción que se llama tabla. Hazle un clic en tabla y listo. ¿Qué te aparece? Uy, me aparece esta pequeña ventanita. Me dice la selección, esta selección, ves unos puntos que parecen estar girando alrededor. Está justo alrededor de toda tu tabla. Te está preguntando, ¿toda esta selección quieres convertirla en una tabla oficial de Excel? Sí. Si por ahí algo no reconoce Excel, por ahí un campo no te reconoce, tienes que seleccionar. ¿Vuelves a seleccionar? Sí. Por ahí, imagínate que Excel te está reconociendo solo desde acá. Así nada más de esos datitos. ¿Estos datitos son tu tabla? No. Entonces, tú tendrías que seleccionar todo, ¿no? Toda tu tabla es el último dato, en caso de que no reconozca. Pero, como está reconociendo en este caso, excelente, está reconociendo toda mi tabla. ¿Qué más te dice? Esta tabla que estoy reconociendo, que me estás haciendo reconocer, ¿tiene encabezados? Sí, tiene encabezados. Acá está el código, apellidos y nombres, ciudad, curso, nota, etcétera. Tiene encabezados. Entonces, tienes que asegurarte que el chef esté activo, ¿sí? La palomita esté activa. Listo. Ahora simplemente le doy en aceptar. Uy, ¿cuál es el primer cambio que noto a primera vista cuando una tabla es reconocida por Excel? Uno, a simple vista, puedo ver que se han activado los filtros en mis encabezados. Ya tengo los filtros. Otro es que el diseño de mi tabla ha variado un poquito, mis, como que se ha empezado ahí a cambiar de colores. ¿Sí? También. ¿Y qué sucede ahora si yo quiero abrir un nuevo campo? A ver, el campo de total. Escribo, ¿no? Total, así de simple. Presiono Enter. ¿Qué sucede? Automáticamente, si tú quieres agregar un nuevo campo, lo agrega. Control-Z para retroceder al estado anterior. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero agregar un nuevo dato? El dato 48. Muy bien. El dato 48, ingreso acá. Mi nombre ingreso acá. De pruebita. Mira, ahí está. ¿Me acompaña el borde? Claro que sí. Si yo quiero entrar mi dato 49, ahí quiero entrar acá, alejo. Muy bien. ¿Qué sucede? También se ingresa. Mi tabla no está culminando en mi último dato, sino esta sabe que va a seguir creciendo. Si voy añadiendo más registros. Entonces, acá te estoy mostrando una, solamente una de las cositas o de los beneficios que te trae trabajar con tablas. Te voy a enseñar otro truco para trabajar con tablas, que es la selección rápida de campos. Si yo quisiera seleccionar, si por ahí te digo, ¿no? Selecciona todo el campo condición. Uy, me dice que tengo que seleccionar todo el campo condición. ¿Qué hago? Hago un clic aquí y empiezo a estirar hasta el último dato. Ah, puede ser, sí, pero te vas a demorar un poco. Otro, con mi atajo de teclado, control, shift, flechita hacia abajo, también logro seleccionar del primer dato hasta el último dato. Pero cuando trabajas con tablas oficiales de Excel, pasas tu cursor por el encabezado, haces un clic y está seleccionado todos los datos de tu campo. Ah, ¿así de simple? Claro que sí. Y mira, yo selecciono promedio, notas, nota 1, cursos, ciudad, nombres y apellidos, código. Así de simple. Y ya puedo trabajar. ¿Ve? Solo te he mencionado acá dos simples beneficios que te trae trabajar con tablas en Excel. Si no sabías, ahora ya lo sabes y conmigo vas a trabajar con tablas oficiales de Excel. Si ves que tengo una tabla que no está reconocida por Excel, me dices, Miss, por favor, haga que esta tabla la reconozca Excel. Y cada vez que vayamos reconociendo en esta semana una tabla por Excel, les voy a estar enseñando un beneficio más de trabajar con este tipo de tablas. ¿Ya? A ver qué tal. Todos hemos logrado hacer reconocer nuestra tabla por Excel. ¿Qué me comentan por ahí? ¿Cómo elimino el total? ¿El total de qué? A ver. El total. Ahí está. ¿No? Estimado Marvin, control Q, claro. Control T o control Q para hacer reconocer también nuestra tabla. La fila de totales. Acá no tenemos la fila de totales, estimado. Imagínate, no tenemos. Pero si quieres, por ahí me dicen, yo quiero tener una fila de totales. Cuando tu tabla es reconocida por Excel, te ubicas en cualquier celda, automáticamente Excel te regala una nueva pestaña que se llama diseño de tabla. Si tú le haces un clic en diseño de tabla, que es una pestaña propia de las tablas oficiales de Excel, te aparece una opción de fila de totales. Si por ahí va tu pregunta, esta es la opción de filas de totales. Si tú le haces un clic y te muestra, ahí está tu fila de totales. ¿Qué quiere decir que Excel en este tipo de tablas te regala una opción de mostrar el total al finalizar de tu tabla? ¿Ya? Si no deseas, simplemente la desactivas. Ahora, si te refieres al campo que hemos creado, ¿no? Aquí al costado. Si yo pongo total, acá, mis, pongo total, y ya se ha creado ese campo. Por error me equivoqué. He insertado un campo adicional. ¿Cómo elimino? Lo mismo, puedes seleccionar, mira, seleccionas anticlick en el encabezado. Ni siquiera necesitas seleccionar. Anticlick en el encabezado, eliminar. Columna de la tabla. Y chao, se va también esa columna adicional que creaste por error. Puedes eliminar así de simple filas y columnas, ¿ya? Si por ahí va, si tu pregunta era cualquiera de las dos, espero que te haya respondido, ¿ya? Ahora vamos a empezar ya con formato condicional. Recuerda que formato condicional se aplica a todas aquellas que cumplan una condición, como su nombre dice, condicional. Cuando tú le condicionas a alguien, ¿no? A tu pareja. Le puedes condicionar algo. Si, si lavas los servicios, salimos a comer, ¿no? Tú le estás condicionando. Si lavas los servicios. ¿Qué pasa si no lavas los servicios? No vamos a comer. Lo mismo son los formatos condicionales. Si esta celda cumple la condición, se aplica el formato. Caso contrario, no se aplica el formato. Muy bien. Para este primer ejercicio tenemos esta tabla. Nos dicen lo siguiente. En el campo condición, en este campo condición, resalta a todas aquellas celdas que están como aprobado de color verde. Y todas las celdas que están como desaprobado de color rojo. Uy, uy, uy. ¿Qué me está pidiendo el ejercicio? Tú tienes esta lista de estudiantes con sus respectivas notas. Son estudiantes de ITEC. Y algunos están aprobados porque han cumplido con sus exámenes. Y otros están desaprobados. Yo quiero identificar rápidamente a aquellos que están aprobados resaltando esas celdas de color verde. Y aquellas que están desaprobadas tienen que estar de color rojo. ¿Cómo hago ese resaltado? Algunos dirán, uy, qué facilito. Yo selecciono esta celda y simplemente la resalto. Como me he dicho de verde, lo pinto de color verde. Listo, ya está. Igual. Y esto voy y le pinto de color rojo. Listo. Facilísimo. Ya terminé. No, no terminaste. Recuerda que esto se aplica para todo. Imagínate hacer lo mismo para cada una de las celdas. Y recuerda que como tus datos en Excel son cambiantes, aquí la estudiante, el estudiante Gilberto. Por ahí, por ahí, imagínate que dio recuperación de su nota 2. Y en su nota 2 se ha sacado 20. Presionó Enter. Y ahora él está aprobado. Ha cambiado acá su condición. Está aprobado. Pero ¿qué sucede? Como tú lo has hecho manual, lo has hecho manual, sigue apareciendo en rojo a pesar de que es verde. Aprobado. Uy, uy, uy. Equivocación. Falla total. Recuerda que todo lo que hagas en Excel ya tiene que ser automático. ¿Cómo puedes hacer ese tipo de resaltado y que también varíe según tus datos? Formato condicional. ¿Ya? Entonces, vamos a borrar esas 2 celdas que están horribles. Las borro. Listo. Ahora sí, voy a hacer lo siguiente. Pero antes, vi un, escuché una manito. Una manito, Eddy. A ver, Eddy, ya, vea, adelante. Miss. Adelante. Miss, disculpe, buenas noches. Miss, esto, yo veo ahí que tiene en el, ¿qué tal? Buenas noches. Los filtros. ¿Usted lo ha puesto esos filtros? Porque yo no tengo esos filtros en mi, en mi ejemplo 1. Ah, ya, es que nosotros hemos activado, hemos, hemos hecho reconocer esta tabla por Excel. ¿Ya? ¿Cómo lo hemos hecho? De la siguiente manera. Te ubicas dentro de tu tabla, estimado en cualquier celda. ¿Ya? Ubícate en cualquier celda. Estoy ahí. Y luego te vas a tu pestaña insertar. Y en tu pestaña insertar vas a encontrar un comandito que dice tabla. Tabla. ¿Ya? Hazle clic en tabla. Ajá. Hazle clic en tabla. Espérame, te voy a acompañar, ¿ya? Te voy a acompañar. Espérame. Listo. Cuando tú seleccionas tabla, te aparece esta ventanita. ¿Estás viendo mi pantalla? Sí. Te aparece, ajá, esta ventana y simplemente le das en aceptar. Aceptar y listo. Ya tienes tu tabla, ya tienes tu tabla reconocida. Una tabla oficial de Excel. Y los cambios que notas son los filtros en los encabezados y algunos estilos que puedes ver en cada fila. ¿Ya? A ver, esto, en insertar, entro a insertar y hay el cuadrito de tabla. Hago clic izquierdo, clic derecho. Un clic en tabla. Un clic derecho a agregar a la barra de ramí. No, 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 no. Clip izquierdo. Solo tienes que hacer un clic en tabla. Y a clic izquierdo en todo caso. No, no, no. Solo un clic en tabla. Sí, 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 salió. Salió, salió, salió. Crear tabla, dice, y aceptar. Exacto. Aceptar y listo. No cambio nada, donde dice, ¿dónde están los datos de la tabla? No cambio nada. Solo aceptar. A ver, recuerda. Tienes que ubicarte dentro de tu tabla. Listo, salió. Salió, salió. ¿Sí? ¿Ya salió? Sí, salió. Excelente. Sí, sí, ahora sí, muy amable. Gracias. Listo. No se preocupe, listo. No se preocupe, ya. Ahora sí, vamos a empezar, ya. Como recuerden, el primer ejercicio es resaltar estas celdas. Mis, tengo que seleccionar para esto todo el campo condición. Sí. Para aplicar el formato condicional a todo este campo, tienes que seleccionar todos tus datos, ¿ya? Porque a todos esos datos le vas a aplicar esa condición de que aquellas celdas que son aprobado tienen que estar resaltado con verde y aquellos que están desaprobado con color rojo. ¿Cómo selecciono en una tabla oficial de Excel mis datos? Me ubico en la parte superior de mi campo y cuando mi cursor tenga esa flecha color negra, hago un clic y automáticamente he seleccionado todos los datos de mi campo condición, ¿ya? Bueno, nuevamente, te menciono que para que selecciones los campos, perdón, los datos de tu campo condición, ve, pasa tu cursor, ve con tu cursor en la parte superior de tu encabezado, hazle un clic y automáticamente habrás seleccionado todos los datos de ese campo. Así de simple. Ahora vas a ir a tu pestaña inicio. Pestaña inicio, encontrarás el grupo estilos. Estilos. Dentro del cual vas a encontrar tu comando formato condicional. Dentro de formato condicional, hazle un clic y vas a tener varias opciones. La primera opción te sirve para resaltar celdas. La segunda para que puedas resaltar valores superiores e inferiores. La tercera para que puedas representar tus datos mediante barra de datos. La cuarta para que puedas representar tus datos por escalas de colores. Y la última para que puedas representar tus datos con íconos. ¿Cuál de estas cinco vamos a utilizar? Si te está diciendo claramente en tu primer ejercicio, resalta las celdas. ¿Cuál utilizo? La primera. Cuando selecciono mi primera opción, en el lado derecho me sale un cuadro flotante con las reglas. Es decir, aquí tengo que seleccionar la regla que más se ajuste a mi condición. La regla que me ayude a expresar mi condición. Mi condición es la siguiente. Si es aprobado, de color verde. Si la celda es igual a aprobado, de color verde. Entonces, ya tengo reconocida mi condición. ¿Cuál de estas reglas me ayuda a expresar esta condición? ¿Es mayor que? Me está diciendo en mi ejercicio, resalta aquellas celdas que son mayores que 50. No. Me está diciendo mi ejercicio, resáltame las celdas que son menores a un número. No. Me está diciendo mi ejercicio que resalte las celdas que están entre dos valores. No. Me está diciendo mi ejercicio que resalte las celdas que son iguales a... ¿Esta utilizaría? A ver, comentenme por ahí. Es igual a, utilizaría esta regla de aquí para expresar mi condición y resolver mi primer ejercicio. ¿Qué me dicen por ahí? Ajá, es excelente. ¿Cómo borrar el color de la celda? Concentrémonos. A ver, listo. Sí, sí, muy bien. Excelente. Muy bien, estimada Raida. ¿Cómo borro el color de la celda? Ahora, puedes regresar, Control-Z, Control-Z y si no, aplica el formato anterior. Si tú has pintado una celda de color rojo y por ahí no quieres, Control-Z, regresas al anterior estado. Y si no, puedes seleccionar otra celda que tenga el formato que tú quieres, copias el formato y pegas el formato ahí. Y listo. Ahora. Muy bien. La mayoría ha contestado bien, ¿no? Las reglas para resaltar. ¿Cuál de estas reglas se aplica o expresa mi condición? Esta de aquí. Es igual a, selecciono esta regla y me sale esta siguiente ventana. Aplicar el formato de resaltado a aquellas celdas que son iguales a qué? Aprobar. Aprobar. Escribo aprobado y te darás cuenta que automáticamente ya Excel está reconociendo todas tus celdas que tienen adentro o que son iguales a aprobado y las está pintando de qué color rojo. Mis, yo no quiero de color rojo. Hazle un clic y aquí vas a encontrar otros colores. Amarillo, verde, relleno rojo, texto rojo, borde rojo. O si deseas otro color, en formato personalizado. Mis, nos dicen de color verde. Entonces, yo escojo verde. Verde, contexto verde oscuro. Le doy en aceptar y observa. Oh, qué fácil. Todas tus celdas que son iguales a aprobado están de color verde. Mis, acá era cero, cero. Muy bien, cero, cero. ¿Qué sucede? Está desaprobado. Y por tanto, por lo tanto, esta se ha pintado de su color anterior, blanco. No está de color verde. Te ahorra. Ve qué formato condicional. Se acomoda. Porque está trabajando con una condición. Esta, al cambiar a desaprobado, la deja de pintar. Qué bonito, ¿no? A ver, ahora, nos falta todavía. A todos aquellos que están desaprobados de color rojo. Lo mismo, selecciono, selecciono todo mi campo condición. Me voy a mi pestaña inicio. Dentro de estilos, estará formato condicional. Selecciono mi primera opción y ahora elijo la regla que se ajusta o que expresa mejor mi condición. Esta de aquí. Selecciono. Aplicar el formato a las celdas que son iguales a qué. Desaprobado. Desaprobado. Y todos aquellos celdas que son iguales a desaprobado, pintar de color rojo con texto rojo oscuro. Le doy en aceptar y listo. Mira qué fácil acabo de resaltar estos datos en toda mi tabla. ¿Me demoré? ¿Hice uno por uno? No. Y cuando mis datos cambien por algún motivo y esto, en lugar de desaprobado, pasa a ser aprobado, se aplicará el formato correspondiente. Estoy haciendo un resaltado automático. ¿Vieron? Qué fácil, ¿no? Con formato condicional. Qué facilito. Todos hemos podido lograr este primer ejercicio. Coméntenme. Sí. Excelente. Muy bien. Adelante, estimado. He seguido todos sus pasos, todos los pasos marcados en rojo y verde, pero en la condición, en la condición donde está el filtro, para que lo seleccione todo, no me sale esa parte. Yo me he salteado, pero sí he logrado hacer lo que usted ha hecho, lo último. Entonces, donde dice condición, ¿cómo es que lo pongo el cursor para seleccionar todo en toda la columna? Ah, ya. El cursor lo tiene que pasar por el borde, por el borde. El cursor por el borde. Mire, voy a hacer un poco de eso. Ya. Ya. Por el borde del encabezado. Cuando aparezca esta flecha color negro, un clic, un clic y automáticamente ya selecciona todo. ¿Ve? Es la flecha. Es la flecha. Es la flecha vertical, ¿no? Es la flecha. Listo. Con eso ya. Listo. Gracias. Con eso queda todo. Listo. Gracias. Muy amable. Gracias a usted. Excelente. Listo. Muy bien. Ahora sí, vamos al segundo ejercicio. Utilizar el formato condicional para resaltar las celdas que contengan la palabra Excel de color azul. Voy a resaltar en mi tabla a todas mis palabras Excel básico. ¿Qué campo tengo que seleccionar para resaltar aquellas celdas que contienen Excel básico? ¿Qué campo tendría que seleccionar? Curso. Exacto. Muy bien. Curso. Selecciono mi campo curso. Observen. Selecciono mi campo curso. Ahora me voy a mi formato condicional. Reglas para resaltar celdas. ¿Y cuál de estos utilizaría? Es igual a... Es igual a... Sí, también normal. Pero les digo que también hay otra opción. En este caso, vamos a tener dos celdas, dos reglas que se parecen. Es igual a... Me permite resaltar celdas que son iguales a Excel básico, a desaprobado, a cualquier condición. Pero también esta de acá, texto que contiene, también me permite hacer lo mismo. Aquellas celdas que contienen el texto resaltar de tal color. Entonces... Pero hay una pequeña diferencia entre estas dos reglas. Puedo utilizarlas, sí. Puedo utilizarlas las dos. Pero esta segunda solo se aplica a textos, como su nombre dice, texto que contiene. Mientras la otra, podrías trabajarla. Si por ahí te dicen, resalta aquellas celdas que son iguales a 20. Ah, utilizarías esta. Aquí podrías utilizar, resalta aquellas celdas que son iguales a 20. No, porque acá te dice texto que contiene. Solo texto que contiene. ¿Listo? A ver, vamos a probar con esta segunda regla. Ahora, selecciono, me sale mi cuadrito. Ahora recuerda que has seleccionado el campo curso. Me dice que tengo que resaltar las celdas que contienen Excel básico. Uy, solita ha reconocido Excel básico, ¿no? Si por ahí no te reconoció, escribe Excel básico. Pero, ¿qué sucede si yo escribo así, sin la tilde? ¿Logra reconocer algún dato en mi tabla? No. Recuerda, cuando tú quieres ingresar acá, una condición tiene que estar bien escrita, tal como se encuentra en tu tabla. Si en tu tabla Excel básico tiene tilde, acá también tienes que ponerle tilde. Porque si no, va a buscar esta palabra en todas tus celdas y no va a encontrar nadie que se parezca a esta y no te va a resaltar ninguna. No importa si está en mínimo, perdón, no importa si está en minúscula o en mayúscula. Pero sí tiene que estar bien escrito. Si en tu tabla está en singular, aquí también debe estar en singular. Si en tu tabla está en plural, aquí debe estar en plural. Si en tu tabla tiene tilde, aquí también tiene tilde. ¿Ya? No te olvides. Entonces, acá me faltaría la tilde. Excel básico. Ahora sí, me reconoce a todas las celdas que contienen esta palabra. ¿Con qué color me dicen con color azul? Si yo le hago un clic aquí para elegir el color, observo que no tengo el color azul. Tengo rojo, amarillo, verde, pero no tengo azul. Para los colores que no encuentras dentro de estas opciones, selecciona formato personalizado. Al hacer un clic en formato personalizado, te sale esta siguiente ventana. Aquí, elige relleno. Lo que quieres hacer es pintar el relleno de la celda. Entonces, selecciona relleno. Relleno. Selecciono relleno y aquí tengo una paleta de colores. ¿Con qué color voy a pintar esa celda? ¿Con qué color voy a resaltar esas celdas? Entonces, de color azul, selecciono azul. Ahí está la prueba, ¿sí? Selecciono azul. Si deseo un azul un poquito más intenso puede ser, ¿no? Este de acá. Para que no sea igual que mi encabezado. Entonces, selecciono un azul. Esta es la prueba, la muestra. Le doy en aceptar, acá aceptar y listo. Mira, ¿qué pasó? Resalté todas mis celdas que tienen la palabra de Excel básico de color azul. ¿Ve? Claro que no se ve tan bonito porque el color no hace contraste con mis datos, con el color de mis datos. Pero ahí está. Logré resaltar. ¿Ven qué fácil? Es utilizar formato condicional. Se aplica solo a aquellas que cumplen la condición. Solo a aquellas que son iguales a Excel básico. A ver, nuestro tercer ejercicio. Resalta en amarillo las celdas que contengan andahuaylas. Utilizando el formato es igual a. A ver, me está diciendo que resalte a todos, que a todas las celdas que son iguales andahuaylas. En este caso, ¿qué campo voy a seleccionar para resaltar las celdas de color? Bueno, las celdas que son iguales andahuaylas. ¿Qué campo? Ciudad. Ciudad. Exacto. Muy bien, ciudad. Recuerda, tu cursor pasas por el encabezado, te aparece la flechita negra, un clic y seleccionas todos los datos de tu campo ciudad. Vas a formato condicional. Qué fácil, Miss. Qué fácil. Selecciono la primera, reglas para resaltar celdas. Y ahora voy a elegir la regla que exprese mejor mi condición. Están diciendo que todas aquellas celdas que son iguales a andahuaylas, tengo que resaltarlas de color amarillo. ¿Verdad? Amarillo era, ¿no? De color amarillo. Claro que sí. Entonces, selecciono esta condición. Perdón, esta regla. Muy bien, aquí incluso hay dos formas de seleccionar tu palabra. En este caso, si yo no quiero escribir, ¿no? Por ahí no quiero escribir, Miss. Por ahí yo no quiero escribir andahuaylas. Tal vez me confundo. No quiero escribir. ¿Habrá otra forma de insertar la palabra andahuaylas acá? Sí. Si tú le haces un clic a esta flechita negra, te va a permitir seleccionar una celda que contiene tu condición. En este caso, selecciona una celda que contenga andahuaylas. Clic en andahuaylas. Mira, ahí está. Se insertó una celda que era igual a andahuaylas. Y todas las celdas que son iguales a andahuaylas ya se resaltaron. Si no quieres escribir porque temes a equivocarte, puedes seleccionar una celda que contiene la palabra de tu condición. Es decir, aquellas que tienen la palabra andahuaylas. Cualquier celda que contenga la palabra andahuaylas. Y le estás indicando lo siguiente. Aplicar el formato de celdas a aquellas que son iguales a lo que contiene esta celda. ¿Y qué contiene esta celda? La palabra andahuaylas. ¿Ve? Y acá seleccionas qué color. Me dicen amarillo. Entonces selecciono amarillo y le doy en aceptar. Listo. ¿Ve? Solo aquellas que son iguales a andahuaylas se pintaron o se resaltaron de color amarillo. A ver, mis, si por acá nos hemos confundido y en realidad acá era andahuaylas. Pones andahuaylas. Como esta cumple la condición, se resalta de color amarillo. ¿Ve qué fácil utilizar formato condicional? Solo tienes que reconocer la condición y luego la regla que te ayuda a expresar esa condición. Bueno, el último. A ver, por acá no se logra visualizar. Por acá. Resaltar en color rojo las celdas donde las calificaciones son menores a 10.5. Uy, aquí en las notas, en la nota 1 y en la nota 2, tengo que descubrir aquellas celdas que son menores a 10.5 para resaltarlas de color, ¿de qué color dijo? De color rojo. Uy, qué fácil, ¿no? ¿Cuántos campos voy a seleccionar para aplicar esta regla, este formato? ¿Cuántos campos? A ver, por ahí, ¿cuántos campos? Dos. Muy bien, estimada Pilar. Excelente. Dos campos. ¿Cómo selecciono dos campos? Facilísimo. Pasas tu cursor por tu encabezado, tienes la flecha negra, hazle un clic y sin soltar estiras al siguiente campo. Listo. Seleccionaste dos campos. ¿Cómo? De nuevo, por favor. Listo. Paso mi cursor por mi primer campo, me sale el, la forma de mi cursor es una flecha negra, hago un clic y sin soltar estiro hacia la otra celda y listo. Se ha seleccionado dos campos muy rápidamente. Ahora me voy arriba. Formato condicional. Reglas para resaltar celdas. ¿Cuál de estas voy a utilizar si me están pidiendo resaltar aquellas notas que son menores a 10.5? ¿Cuál de estas reglas utilizaré para esta condición? A ver, ¿qué me contesta? Excelente. Es menor que. Exacto. Es menor que. Muy bien. Ya me han contestado dos. Excelente. Es menor que. Selecciono y le indico, ¿es menor a cuánto? A ver, ¿a cuánto? Se van a resaltar todas las celdas que son menores a 10.5. En este caso, se preguntarán a mí si usted está utilizando la coma. Es que yo lo he configurado así para que el decimal en mi caso sea la coma y no el punto. Pero tú, si es que tu configuración de 10 puntos utilizas 10.5. En el mío es 10.5. ¿Ya? Listo, Miss. Ya pusimos la condición y ahora vamos a seleccionar el color. Ya está color rojo. En este caso, yo te cuento, para resaltar notas, me gusta utilizar solo texto rojo. No las celdas que se resalten de color rojo, sino que solo el texto me muestra de color rojo. ¿Se acuerdan de nuestras libretas? Cuando recibíamos antes, antes que ya se cambiara el nuevo formato de calificación, antes recibíamos las notas todas y tu libreta estaba con más rojos que azules, uy, castigo en la casa. Y ahora es diferente, ¿no? Las calificaciones son diferentes, ya no muestran en rojo, todo es en negro. O a veces en algunos colegios trabajan con AD, con A, con B, con C. En este caso, a mí las notas me gusta trabajarlas con el resaltado texto rojo, solo el texto rojo. ¿Listo? Si quieres, tú puedes utilizar relleno rojo y texto rojo oscuro. En este caso, yo voy a utilizar texto rojo para resaltar esas celdas que son menores a 10.5. Le doy en Aceptar y mira, qué bonito se ve, ¿no? Como una libreta. Aquellos que están de color rojo el texto son las que cumplen esa condición que son menores a 10.5. Imagínense por ahí, no sé, por ahí, a ver, Guadalupe. No, se sacó 12, se sacó 10. Ahí está, ¿ve? Se pinta de color rojo. Ahí, todos mis datos, todos mis datos, 0, 4, 0, 8, ¿me está cumpliendo la condición? Claro que sí. Qué facilísimo, qué facilísimo. La última, resaltar en amarillo las celdas de los tres estudiantes con mayor promedio. Uy, uy, uy. Esto sí, quien me responde, esta de acá, su punto también. Marco ya se ganó, no, Marvin ya se ganó su primer punto cuando respondió. Ahora, ¿quién se va a ganar este punto? Resaltar en amarillo las celdas de los tres estudiantes con promedio más alto. Para esto, seleccionaría mi campo promedio. Selecciono mi campo promedio. Me voy a formato condicional. Aquí, ¿cuál de estas opciones voy a elegir para resaltar las tres mejores notas? ¿Quién me dice? Y su punto se lleva. Tal vez me están comentando por el chat. A ver, por ahí todavía no me dicen. ¿Quién me dice? A ver, ¿quién me comenta? Reglas superiores e inferiores. Excelente. ¿Cuál es su nombre, estimado? Gutiérrez. Estimado Luis Rafael Gutiérrez. Su punto. Excelente. Para yo resaltar a las tres mejores notas, si me voy a formato condicional, no podría utilizar la primera, que son reglas para resaltar. Claro que sí, me sirve, pero ninguna de las reglas que me ofrece me sirve para encontrar los tres mejores. ¿Es mayor que? No. ¿Es menor que? ¿Está entre dos valores? ¿Es igual? ¿Texto que contiene? ¿Una fecha? ¿Valores duplicados? No. Para resaltar los tres, cuatro, cinco, hasta los diez mejores o los diez peores, tengo que seleccionar esta segunda opción. Esta segunda opción me permite encontrar a los diez mejores, al diez por ciento de los valores superiores, a los diez inferiores, al diez por ciento de valores inferiores, por encima del promedio, por debajo del promedio. Como quiero hallar a los tres mejores estudiantes, selecciono los diez superiores. Hago un clic fija aquí, pero mis, yo no quiero hallar los diez, solo quiero hallar tres. Aquí puedes editar, en lugar de encontrar diez mejores, solo vas a buscar a los tres mejores. ¿Con qué color vas a pintar? A ver, ¿con qué color nos dijo que resaltemos? No me acuerdo. Vamos a poner un color verde, ¿ya? Otro color, vamos a escoger un color personalizado, celeste, por decir. A los tres mejores voy a resaltar de color celeste. Recuerda, estoy en relleno, celeste. Le doy en aceptar y luego aceptar. Uy, ahí está, ¿ve? ¿Cuáles son los diez, los tres, las tres mejores estudiantes o las tres mejores notas? Diecinueve de quién? Juan José. Otro diecinueve de Amilcar y un veinte de Ideliza. Oh, ahí está. Y mi, si me pidieran los tres peores, lo mismo, selecciono mi campo promedio, formato condicional, reglas para resaltar inferiores y superiores y en lugar de seleccionar superiores, selecciono inferiores. cambio, solamente quiero tres, los tres peores o las tres notas más bajas, las voy a pintar de qué color. A ver, de color amarillo. Amarillo y le doy en aceptar. ¿Dónde están? Aquí, cero, cero. Hay un promedio cero, cero, otro promedio cero, cero, uy, tres promedios cero, cero. Estas son las notas, ¿no? A ver, a ver, a ver, por ahí. Voy a seleccionar, parece que no me quiere cumplir, ¿no? Uy, son tres nada más, tres y de color amarillo. Aceptar, listo. ¿Por qué me aparece más? Porque hay notas iguales. Si, por ejemplo, esta de acá cambiara, no sé, esta la pongo a ver cero, uno. Con ese cero, uno, uy, ya cambió, ya no es menor. Como son iguales, todos cero, cero, entonces no saben qué hacer el programa. Uy, estos son iguales, mejor los marco, los todos, todos. Entonces, acá el dato está un poquito mal, ¿no? El dato que inserté. Pero saben que ya reconoce los datos inferiores. En este caso, como hay más de tres que tienen la misma nota inferior, ya no sabe qué hacer. Uy, todos son iguales y empieza ahí a tener algunos conflictos. Pero me está reconociendo los datos más inferiores, los promedios más bajos. Así de simple, ¿eh? Qué rápido es, ¿no? Terminamos la primera parte de formato condicional. La prueba más básica de formato condicional. Vamos a subir un poco de nivel en formato condicional, ¿ya? Vámonos al ejemplo número 2. El ejemplo número 2. Tengo tres tablitas acá y abajo tres imágenes correspondientes a las mismas tablas. En este caso, también formato condicional nos sirve para representar nuestros datos. Si tú ves aquí, tienes la venta por departamento, ¿ya? Y te dicen que quieren visualizar este gráfico. Uy, mis, mire, estos son como gráfico de barras. Se está mostrando cuál es la venta mayor después que le sigue y cuál podría ser la venta más baja. ¿Cómo se hace eso? Puedes hacer con formato condicional. Puedes expresar, representar estos datos mediante barra de datos. ¿Cómo? De la siguiente manera. Yo selecciono estos datos, control C y voy a pegar aquí, control V. ¿Por qué MIS lo está pegando? Porque estos mismos datos que están acá los voy a representar aquí, pero mediante barras de datos. Miren, cómo selecciono todas esas celdas donde copié y pegué, donde pegué mis montos, selecciono, me voy arriba, inicio, formato condicional y dentro de formato condicional voy a encontrar barra de datos. Esta opción me permite representar mis datos con barras de datos degradado, de color degradado. Mira, tengo azul degradado, verde, rojo, fucsia, celeste, amarillo. Si deseas representar con barras de relleno sólido, es decir, azul, verde, son rellenos sólidos. A mí me gusta utilizar el degradado, así que seleccionaré el azul. Hago un clic en el azul y observa. Todos tus datos están siendo representados por barras de datos. Uy, mis, pero ¿sabe qué pasa? Se ve el número. Yo no quiero que se vea el número. Ah, por eso he copiado, para que puedas tú borrar aquí el número y normal sepas que aquí es igual que aquí. Solamente que he representado en barras. A ver, ¿cómo le vamos a quitar los números aquí? Si ya me aparecen las barritas de datos, ¿cómo desaparezco los números? Selecciono nuevamente, sí, selecciono, me voy arriba a formato condicional. Hago un clic en formato condicional y aquí voy a seleccionar administrar reglas. Me voy a la última opción, administrar reglas. Hago un clic en administrar reglas y aquí voy a observar que tengo esta opción. Aquí tengo mi regla. Hago un clic sobre mi regla y selecciono editar regla. Editar regla. Edito la regla y aquí miren en este cuadro que me sale el relleno que tienes es degradado, el color es azul. Sí, está muy bien, es correcto todo esto. Lo único que hago activo, mostrar solo la barra de datos. Activo esta opción para que no me muestre los números y solo las barras. Activo la opción y simplemente le doy en aceptar. Ahora aceptar y listo. ¿Qué sucede? Oh, lo mismo. Estoy representando estos mismos datos al costado pero ahora con barras de datos. ¿Vieron qué fácil, no? Si deseo aquí también lo puedo hacer pero mostraría con el monto, ¿no? Con el monto. En este caso para que se vea de esta forma he tenido que hacer un pequeño arreglo. Nada más. Pero así puedes representar tus datos en barras de datos con formato condicional. A ver, coméntenme a quienes ya les ha salido esta barra de datos. A ver, a mí me dice estimada Sonia, excelente. Claro que sí, estimado Percy. Yo vuelvo a repetir, ¿ya? Acá de paso les enseño. ¿Qué sucede si yo me equivoqué aplicando un formato condicional? ¿Qué sucede si me equivoqué? Por ahí tenía que realizar otra condición, no sé, pero ya apliqué el formato condicional. Uy, ahora, ¿cómo se borra ese formato condicional? ¿Cómo borro ya sea un formato condicional de resaltar reglas, ya sea un formato condicional de los tres mejores o tres peores o de representación de datos? Todos esos son formatos condicionales. ¿Cómo borro de la siguiente forma? Selecciono aquellos, aquellas celdas donde apliqué el formato condicional me voy nuevamente a formato condicional y aquí voy a seleccionar esta opción borrar reglas. Pero ten cuidado, cuando tú borras las reglas vas a tener dos opciones. Borrar las reglas, las reglas de tu formato condicional en toda tu hoja o quieres borrar solo en las celdas que acabas de seleccionar. Ah, ten cuidado, yo voy a borrar solo las celdas que acabo de seleccionar porque si borro de toda mi hoja, si tuviera otro formato aplicado a otras celdas, también se borraría. Entonces, solo debo seleccionar aquellas celdas, o sea, solo tiene que borrar aquellas celdas que están seleccionadas. Hago un clic y solo a mi selección ha borrado. ¿Ya? Muy bien, estimado Percy, lo único que hemos hecho es copiar estas y pegarlas acá. Una vez que copies y pegues acá, seleccionas, te vas a formato condicional, seleccionas barras de datos, en este caso hemos seleccionado barras de datos degradadas. Hago un clic acá y ya tengo mis barras de datos. Ahora, ¿cómo hago para que solo me muestren las barras más los números? Muy bien, me voy arriba a mi pestaña, perdón, a mi formato condicional, administrar reglas, selecciono mi regla, editar regla y aquí simplemente activo la opción de mostrar solo la barra, solo la barra. Listo, y ahora le doy en aceptar, aceptar y ya está. Ya tengo así de simple mi barrita de datos. Ya está, terminé, así de simple. Ahora sí, al segundo. ¿Cómo puedo mostrar esto de aquí? ¿Cómo puedo mostrar? Ahora esto no es representación de datos, esto se llama escala de color. ¿Cómo muestro mis datos mediante escala de color? Es decir, el precio más alto o el monto más alto se pinta de color rojo. conforme va bajando se va decolorando a color amarillo, amarillo medio verde y hasta que al fin el monto más bajo llega a pintarse de color verde. Esto es escala de color. ¿Cómo hago eso? Simple, selecciono los datos de mi segunda tabla selecciono los datos de mi segunda tabla y me voy a mi pestaña inicio formato condicional. Ahora seleccionaré escalas de color. Dentro de escalas de color voy a tener una infinidad de colores a escoger. El primero es utilizando los tres colores verde, amarillo y rojo el degradado. El verde me muestra los datos de color verde, se muestra los datos más altos y así va bajando hasta el color rojo que me muestra el dato más bajito. Esto es al revés. El color rojo me muestra el dato más alto y el verde el dato más bajo. Este es otro. Este es verde, blanco y rojo. Rojo, verde y blanco. Azul, blanco y rojo. Rojo, blanco y azul. blanco y rojo. Rojo y blanco. Verde y blanco. Blanco y verde. Amarillo y verde. Verde y amarillo. Al revés. ¿Ya? Nada más. Para este caso, como estamos viendo que el rojo representa el dato más alto, entonces utilizaremos esta segunda opción, donde el rojo representa el dato más alto o mayor y el verde el dato más bajo. Hago un clic y listo. ¿Qué sucede? A mis datos más altos los he resaltado de rojo y así mi dato más bajo, el más pequeño de color verde. Así de simple, esto es escala de color. Nada más. Muy bien, yo sé que esto les ha salido a todos porque es súper fácil. ¿No? Ahora, conjunto de íconos. miren, en la imagen que les muestro, cada monto tiene su conjunto de íconos. Es lo mismo que escalas de color, pero en íconos. Ahora es al revés. El color rojo son para mis datos más bajos y el color verde para mis datos más altos y el color amarillo para los datos medios. No tan bajos, pero ni tampoco son altos. Son los que más se van acercando al color rojo, pero el rojo son mis datos más bajos. Entonces, ¿cómo hago? Selecciono, selecciono nuevamente esas celdas, formato condicional y ahora voy a elegir conjunto de íconos. Tienes una variedad de conjuntos de íconos. Puedes utilizar flechitas, puedes utilizar estos íconos, estos de aquí, plomitos en color plomo, bolitas, redonditos, estos de acá, estos otros, estos como que también los reconocen como semáforo, las banderitas, puedes utilizar estos de aquí, estas estrellitas, estos datos, estas barritas, estos cuadraditos, puedes elegir el que quieras. Por ejemplo, si yo quisiera variar estos íconos y utilizar otros íconos, por ejemplo, las flechitas, yo le hago un clic, aquí está, ¿no? Claro que ahora las flechas de color amarillo son los datos más altos, son los datos más altos. Y el de color verde, ah, no, perdón, el de color verde es el dato más alto, le siguen los de color amarillo y por último, los de color rojo son los datos más bajos. Selecciono, me voy a formato condicional y puedo jugar con otros colores, con otros, con los redonditos, ahí están los redonditos, acá, el dato más alto lo pinta de color amarillo, digo, de color verde, los datos medios por ahí de color amarillo y los datos más bajos de color rojo, de color rojo, ¿sí? Ahí está. Miss, no se ve igual, claro, si deseas igual, puedes administrar las reglas, seleccionas, te vas a formato condicional, administrar reglas, acá te aparece la regla que estás utilizando, que son conjunto de íconos, editar reglas, y acá te dicen, si deseas, tú puedes cambiar, puedes cambiar de íconos, yo quiero tal vez estos redonditos, yo quiero estos de acá, puedes cambiar, ya, puedes cambiar con cualquier ícono que tú quieras, a ver, no me acuerdo, esto era verde, esto era amarillo, ahora le voy a dar en aceptar, ¿qué sucede? a no sucede nada, está bien, listo, entonces tú seleccionas formato condicional, administrar reglas, editar reglas, y aquí, por ejemplo, acá, ¿no? si tú quieres que tal vez el verde también predomine aquí, puedes seleccionar el verde, sí, el verde, ahora le das en aceptar, aceptar y observa, ¿no? hay más verdes acá, y luego vas configurando así para tus otros colores, esto te voy a explicar de mejor manera en el siguiente ejercicio, me vas a entender mejor en el siguiente ejercicio, porque acá vamos a perder tiempo mostrando muy poquitos datos, ¿ya? miren, miren, en el siguiente ejercicio, te voy a enseñar mucho mejor, vamos al ejemplo 3, aquí, aquí te voy a enseñar conjunto de íconos, mira, yo tengo toda esta tabla, toda esta tabla, y quiero representar, observa muy bien, quiero hacer lo siguiente, a todos los números que son iguales a 2, les voy a representar con este ícono, con el check, a todos los números que son iguales a 1, con el signo de admiración, aquellos números que son iguales a 0, con la X, quiero hacer eso, quiero representar mis datos con estos íconos, ¿cómo hago? Ah, selecciono, selecciono todos mis datos, muy bien, observa, selecciona todas tus celdas donde vas a aplicar ese formato condicional, recuerda, a todos los números 2 con el check, a todos los unos que representan la tardanza con el signo de admiración, y a todos los ceros con la X, selecciono todas esas celdas, voy arriba, formato condicional, y aquí selecciono el ícono que quiero, en este caso yo quiero este, el check, este de aquí, el check, el signo de admiración y la X, hago un clic y qué sucede, uy mis, me aparecen los íconos, con los números, no me gusta, vamos a editar, puedes editar lo que tú quieras, vamos a formato condicional, administrar reglas, clic, editar reglas, acá, en esta ventana vamos a configurar, mis, yo para el número 2, tiene que mostrarme este check para el número 2, qué es lo que hago, acá tengo que configurar, en tipo, por defecto Excel ha considerado porcentual, tiene otro tipo de análisis, pero nosotros hacemos un clic y le decimos número, porque acá dentro de mis celdas hay un número, ¿qué número? el número 2, listo, ingreso el 2, cuando esa celda tiene el número 2, tiene que representarse con la, con este icono del check, muy bien, aquí, cuando el número sea igual a 1, tiene que representarse con este signo de admiración, si deseas puedes cambiar con otro símbolo, pero en este caso voy a utilizar este, y ahora esta de acá, por defecto la x, ¿qué me aparece? x cuando el número sea menor a 1, obviamente cuando sea 0, oh, ¿qué más? Ya hice mi configuración, detallada, puedo trabajar con otros números, puedo trabajar con el 4, el 5 y el 6, puedo trabajar con el 9, el 10 y el 11, puedo trabajar con cualquier número, y acá validar, acá realizar la configuración, ahora, ¿qué más? Hago un clic aquí y le indico, mostrar icono únicamente, no quiero que se muestre así, el 2 y el símbolo, no, solo quiero el icono, le doy en aceptar, aceptar y listo, ¿qué pasó? Estoy configurando mis reglas, estoy administrando mis reglas, observa, aquí yo tengo el 2, a ver, a ver mis, y si yo quiero cambiar, ¿qué sucede si acá este alumno ha llegado, ha faltado, pongo 0, se cambia, a ver, a ver, aquí yo le pongo 1, a tardanza, aquí le pongo 2, presente, aquí, a ver, ¿qué más? ¿qué más le hago? ¿qué más? a ver, a ver, lo voy a cambiar por 0 acá, 0, falta, ¿qué más? 0, falta, tardanza, 1, presente, 2, presente, 2, ¿eh? se aplica para todo lo que seleccione, y logras tener este tipo de presentación, ¿no? ya con íconos, trabajando y representando tus datos con íconos, a ver, ¿qué tal? nos ha salido esta configuración que hemos hecho para los íconos, recuerda que puedes utilizar otros íconos, no solamente estos tres íconos, si tú ves por conveniente utilizar otros, utiliza otros íconos, a ver, ¿sí? les ha salido excelente, muy bien, muy bien, si les ha salido excelente, vamos, vamos a trabajar ahora un poquito, tal vez un poquito más avanzado, ¿ya? otro ejemplo, pero si por ahí algo no se entiende, recuerden que me pueden decir, si desean, yo vuelvo a repetir, ¿ya? si algo no se entiende, yo vuelvo a repetir, ¿ok? muy bien, vamos acá, a nuestro ejemplo, número 4, acá vamos a practicar todo lo que hemos aprendido, ¿ya? tengo este ejercicio práctico, ¿qué me dice? control de tareas, yo tengo aquí varias personas que tienen que cumplir estas tareas que se les ha asignado, en total son 10 tareas, estas tareas, si el estudiante ha cumplido, ¿no? 3, 4 tareas, aquí me tiene que aparecer el porcentaje de su avance, el porcentaje de su avance, por ejemplo, el primero, de las 10 tareas que se le ha asignado, solo hasta el momento ha cumplido 3, ¿cuánto sería su avance? voy a sacar su avance y ese avance le voy a representar en qué? En porcentaje y también lo voy a representar con barras de datos. ahora, ¿qué más voy a hacer aquí? Si tú observas en tu leyenda te dice que aquellos que han entregado tienen que estar con el check, es decir, tarea realizada, el check, no entregó las pita. Oh, entonces, ¿qué hago? Ah, selecciono mis datitos, todos mis datos, selecciono, muy bien, voy a representar con sus íconos, me voy arriba a formato condicional, elijo conjunto de íconos, ¿qué ícono quiero? Estos íconos de aquí, muy bien, ahora me voy rápidamente a administrar reglas. Aquí, en esta ventana, selecciono mi regla, edita regla, y aquí configuro. Número, si es igual a 1, que vaya este ícono, listo, número, si es igual a 0, que vaya este, a ver, ¿qué ícono era? la x, muy bien, si es igual a 0, aquí, va a ir la x, muy bien, le doy en aceptar, ah, no, ¿qué me faltó? Uy, este de acá, no te olvides, que solo se muestren los íconos, y los números, que se guarden, o que se oculten, ¿listo? Le doy en aceptar, y aceptar, ahora sí, para todos aquellos que han cumplido una tarea, les aparece el check, si no has cumplido la tarea, la x, mis, ya está, a ver, hay que comprobar, imagínense que por ahí Carmen Cecilia sí ha hecho esta tarea, le pongo 1, cambia el ícono, por ahí Diana, tal vez, ha hecho otra tarea acá, pongo 1, Edison, no ha hecho su tarea, por ahí se han confundido, le pongo 0, y veo que sí, está funcionando, ¿sí? Está funcionando, lo primero es, poder cambiar, todos estos números, representarlos, por sus íconos, ahora, ¿cómo saco el avance? El avance, ¿cómo sacaría el avance? Recuerda que son, 10 tareas, 10 tareas, tendría que contar, ¿no? Si por ahí una persona no sabe cuántas tareas son, ¿cómo sé cuántas tareas? ¿Cómo sé el total de tareas? Podría utilizar una fórmula para contar la cantidad de tareas. Si por ahí yo sé cuál es la cantidad de tareas, puedo ingresar el monto, ¿no? Son 10 tareas. ¿Cómo calcularíamos el avance? A ver, escribiendo, voy a abrir, voy a abrir acá, listo, muy bien, esto de acá, con rojito, mejor con verde, listo. ¿Cómo calcularíamos el porcentaje de avance? Tendríamos que contar cuántas tareas tenemos. ¿Cuántas tareas tengo? 10 tareas, ¿no? 10 tareas, muy bien. Ahora, ¿cuántas ha realizado Alex? 3 tareas. ¿Qué hago? 3 entre, 10 entre 3, ¿estaría bien para sacar el porcentaje? Sí, ¿verdad? Porque el total es 10 tareas. De las 10 tareas, ¿cuántas has hecho? 3. Entonces, 10 entre 3. Y luego, utilizaría formato de celda para convertir el resultado en porcentaje. Y luego, utilizaría formato condicional ¿para qué? Para representar ese avance que está en porcentaje en barras de datos. en barritas de datos. A ver, ¿cómo podemos hacer eso? Si yo conozco la cantidad de tareas, podría ingresar de frente el 10, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede si yo no conozco la cantidad de tareas? tendría que utilizar una fórmula. ¿Alguien se acuerda alguna función, una función que me permita calcular o que me permita contar, que me permite contar las celdas? La función contar me permite contar toda una selección de celdas. Mientras la celda tenga algún número, me va a permitir contar. La función contar, mira, si yo pongo igual, recuerda que el signo igual siempre tienes que insertar al momento de utilizar una función o una fórmula en Excel. Si no ingresas el signo igual, Excel va a interpretar esa función como cualquier texto, ¿ya? Así que siempre ingresas el signo igual. Ingreso el signo igual. Contar contar, ahí está mi función contar. ¿Qué me permite la función contar? Cuenta el número de celdas de un rango que contiene números. ¿Todas estas celdas contienen número? Sí, claro que nosotros vemos que hay íconos, pero adentro hay un número. Entonces, voy a utilizar mi función contar. Uno, dos. En este caso, cuando yo ingreso, cuando yo escribo mi función contar, cuando yo escribo mi función contar, rápidamente me sale este cuadro flotante, donde me muestran las funciones que se parecen a la función que estoy por ingresar. Si yo dentro de este cuadro reconozco que la función que quiero utilizar está ahí, con doble clic puedo insertar la función. Recuerda que aquí no he completado todavía la función, me falta la R, pero aquí ya me está mostrando esa función que quiero utilizar. Hago doble clic y automáticamente se autocompleta y me muestra los paréntesis, me abre el paréntesis. ¿Qué me dice? Selecciona ese rango de celdas que quieres contar. Yo quiero contar estas celdas. Selecciono esas celdas y presiono Enter. ¿Cuántas celdas hay ahí? Diez. Estoy haciéndole de manera automática, ¿no? Hay diez celdas ahí. Rápidamente. Y efectivamente hay diez tareas, por lo tanto hay diez celdas acá. O sea, diez celdas que tienen número, algún número. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué necesito también realizar? Uy, mis, pero eso sería en vano porque si ya sabemos cuántas tareas hay, ya no necesitaríamos contar. Claro, no necesitarías contar. Muy bien, excelente. Entonces, ya te mostré ahí cómo es la función contar. Si tú sabes cuántas tareas tienes, ya no las cuentas. pero ¿con qué objetivo te he enseñado que puedes contar las celdas para qué? Para que cuentes cuántas celdas sí han hecho, o sea, cuántos alumnos sí han hecho la tarea. ¿Cómo contarías tú? Tú tendrías que poner así diez entre tres porque sabes que el alumno ha hecho tres. O contarías las celdas que son iguales a uno. O sumarías. ¿Qué harías acá? Tú podrías contar, pero en este caso utilizaría la función contar.sí que te cuenten todas las celdas que son iguales a uno. Todas las celdas. Porque tú no lo puedes hacer todo manual. Si tú pones diez, si tú quieres hallar diez entre tres, excelente, te sale diez entre tres, ¿cuánto es? Pero imagínate que el estudiante ha hecho acá una tarea más. Ahora son cuatro. Y conforme él vaya avanzando va a seguir aumentando las tareas que va haciendo. Pero como tú hiciste de manera manual, tú le pusiste tres, siempre va a ser tres. Esto tiene que cambiar. Si el estudiante va aumentando sus tareas, esto seguirá aumentando. Como sabes que el número uno está debajo de cada tarea que el estudiante hace, podrías sumar o podrías contar. Oh, ¿qué podrías? Yo podría sumar, yo podría contar, depende de ti, ¿no? Con cuál, con qué función te sientes más cómodo. A ver, voy a utilizar la función sumar. Pongo igual. Sumar, acá está, no suma. Uno, dos. Es decir, hago doble clic para que la función se ingrese. Suma. ¿Suma qué? ¿Sumar qué? Sumar todas estas celdas. ¿Por qué mi selección a todas las celdas? Porque aquí todos los que tienen uno se van a sumar. Es como si se estarían contando. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno más uno, dos, más uno, tres, más uno, cuatro, más uno, cinco. Como son unos, se van a sumar y eso va a ser casi igual que contarlas. Presiono Enter y ahora sí, cinco. Si por ahí Alex no hubiera hecho la tarea, ¿cuántos habría? Solo cuatro. Si por ahí no ha hecho la tarea seis, solo tres. Por ahí no ha hecho la tarea solo dos. ¿Ves que va cambiando? Y si hace la tarea va aumentando el número y va calculándose automáticamente. Entonces, acá ya sé que con la función suma voy a poder sumar o contar todas las tareas que ha hecho Alex y así sucesivamente podré calcular de todos los demás. Entonces, ¿qué haría acá? Ah, acá simplemente antes de la suma, como sé yo claramente que hay diez tareas, ingreso el diez, pero si tú no quieres, tal vez por ahí desconoces cuántos, cuántas celdas hay, puedes utilizar tu función contar. Pero por ahí ya me dio flojera, yo sé que hay diez y eso no va a cambiar, ya pones diez. Entre, ahí está, entre la barrita diagonal es el entre. diez entre la suma, es decir, entre estos números, cuánto sería entre cinco. Diez entre cinco, presiono enter dos. Dos, ¿estaría bien? Así, o sea, el estudiante ha hecho ese avance, ¿cómo calcularían ustedes el avance? ¿no? Porque si yo estoy, tengo diez, estoy dividiendo entre cinco, me sale dos, pero eso sería realmente el avance. Ese sería realmente el avance, si tomamos nosotros en porcentaje, ¿estaría bien? A ver, coméntenme por ahí, participen. A ver, podría repetir, sumar, contar puntos, claro, estimada Sonia, excelente, ¿no? Claro, ese sería el avance. ¿Cómo calcularían ustedes o cómo calculan el avance? El total entre lo que se ha avanzado por el 100%, ¿cómo calculan el porcentaje del avance? Si por ahí les piden ustedes en su trabajo, ya, quiero que me calcules el porcentaje de avance de tal trabajador, ¿no? Tenía diez tareas que hacer el trabajador y hasta ahora he hecho cinco. ¿Cuál es su porcentaje? ¿Cómo calculamos el porcentaje? A ver, ¿cómo calculamos? Estaría mal, ¿no? El cálculo que estamos haciendo. ¿Cuál es su porcentaje? Claro, estaría mal, ¿no? Para calcular el porcentaje tendría que hacer esto. Pongo igual. ¿Cuántas tareas se han hecho? Eso la calculo con mi función suma. ¿Cuántas tareas se han hecho? la calculo con mi función suma. Esta función suma tendría que multiplicar por cien. Cierro los paréntesis. A ver, aquí tendría que abrir unos paréntesis, ¿no? Perdón, perdón. Abro los paréntesis, ¿sabes? Para que se entienda mucho mejor le voy a hacer acá. Aquí en esta celdita pero dentro de nuestra barrita de fórmula. Acá, mira, para que logres entender. ¿Cómo calculo el avance? Así, pongo el igual. Abro mis paréntesis. ¿Cómo sé cuántas tareas ha hecho? Con mi función suma. Entonces escribo suma. Muy bien. Con esta función suma puedo calcular cuántas tareas ha hecho la persona. Ya sea 2, 3, 4, 5, 6. ¿No? Luego, utilizando la regla de 3 simple, ¿no? La regla, la regla simple para calcular el porcentaje, esto tendría que multiplicar por 100, por ciento, ¿verdad? Y cierro por los paréntesis, luego esto tendría que dividir entre la cantidad de tareas. ¿Es así o no es así? Esta es otra forma, ¿no? La cantidad, ya sea 3, por 100%, entre la cantidad de tareas. Presiono mi tecla Enter y me dice acá 1. A ver, 1. ¿Está correcto 1? A ver, a ver, no sé si este se está mostrando bien. A ver, si muestra en porcentaje, ahí está. 50%. ¿Sí? A veces no sale aquí por el formato que tiene. Generalmente estaba en número, en número, ¿no? y me salía así. Entonces, si yo quiero visualizar esto en porcentaje, yo le hago un clic y aquí en este grupo número le cambio en qué quiero ver en porcentaje y listo. Ahí está. ¿Es verdad que el estudiante Alex ha hecho ya el 50% de toda su tarea? Sí, es verdad. si yo aquí borro por error, no, no he hecho solo el 40%. No, mis, no he hecho 30%. Ese es su avance. De sus 10 tareas solo he hecho 3 tareas y eso en porcentaje es el 30%. Mis, esos números que están al costado, esos decimales no me gusta. ¿Podemos reducir los decimales? Sí. ¿Cómo? Tú le haces un clic a esa celda y acá en este mismo formato de número reduces con este comandito que está apuntando la flecha hacia la derecha reduces decimales. Ahora sí, 30%. A ver, mis, no entendí aquí de nuevamente, nuevamente, mira. Aquí pongo el igual, abro mis paréntesis, paréntesis. Suma, esta función suma me permite calcular cuántas tareas ha hecho este estudiante. Listo. Cierro mis paréntesis. Ahora esto yo lo multiplico por el 100%. Cierro mis paréntesis para que se haga primero esa operación. Luego de ese resultado se tiene que dividir entre 10 que es la cantidad total de tareas. ¿Ya? La cantidad total de tareas. Presiono mi tecla Enter y en este caso ¿por qué me sale así? porque esta celda no tiene el formato adecuado. Para que tú le des el formato adecuado hazle un clic sobre la celda, te vas aquí al grupo número que está dentro de la pestaña inicio y seleccionas porcentaje. A la vista acá afuera también está el porcentaje. ¿Ya? Listo. Y ahí me sale. Aquí también es 30% su avance. Si acá ya tuviera un avance más tendría el 40%. Mis, quiero reducir los decimales. ¿Cómo reduzco? Un clic y arriba con este mismo comando de la flecha que apunta hacia la derecha voy a reducir dos decimales. Con dos veces clic se reduce dos decimales. Pero, mis, esto tengo que hacer lo mismo para mis celdas de abajo. Hago un clic, un clic y empiezo a rellenar. Relleno porque sé que voy a hacer lo mismo para mis celdas inferiores. Ahí está. Mira. Ya calculaste el porcentaje de avance. Mi, si ella no hubiera hecho tal vez ninguna tarea. Ah, tiene el 0% de avance. No, no, si ha hecho una tareita, 10%. Y el que ha hecho todas las tareas que suceden automáticamente se calcula. 90%. ¿Cómo puedes calcular también, no? Qué bonito. Poco a poco estamos utilizando algunas funciones. Muy bien, la función suma que ya la conocías y acá la estamos combinando con la otra, con la operación de multiplicar y dividir. Listo. Ya está, mis, ya está, excelente. Ahora, ¿qué hacemos? Si yo quiero representar estos datos con barras de datos que sé de mi formato condicional, ¿qué haría? Selecciono todos mis datos, selecciono, me voy arriba, formato condicional y selecciono mi barrita degradada. Listo. Mira, el porcentaje o el que está más alto está casi llena toda su barrita, toda la celdita y así los otros están, según su avance acá, yo tuviera alguien que ya terminó 100%, ¿ve? En base al más alto se calculan las otras barritas. Mira, si el más alto es 100% y aquí este es el 30, el 40, a ver, uno que sea con el 50, yo le hago un 1 aquí y mira, justo la barrita se ubica en el medio y estoy representando así. Y mi, si no quisiera ver los porcentajes aquí, ¿qué hago? Ya te enseñé, seleccionas, formato condicional, administrar reglas, seleccionas, editar regla y acá simplemente seleccionas mostrar, mostrar, solamente la barra, aceptar, aceptar y listo. Acá solamente se muestra la barra, ¿listo? solamente la barra. Pero, a ver, hasta aquí, antes de que les añada un datito más, ¿hasta aquí estamos bien? Sí, hemos logrado hasta acá realizar esta pequeña representación de datos, ¿sí? Fracción, ajá, sí, también, 5 tareas entre 10, ajá, sí, hay diferentes formas. Recuerden, para un mismo problema hay diferentes formas de resolver, yo pienso diferente, tú piensas diferente, él piensa diferente, uy, yo esto lo podría hallar de N formas. Pero el día de hoy les hice así porque quiero que se vayan acostumbrando a utilizar funciones para que vean que ustedes pueden combinar todas las cosas que tienen. Si tengo mi herramienta formato condicional, no solamente yo puedo utilizar formato condicional ¿para qué? Para tal vez solamente con esas reglas que me ofrecen, no, yo incluso puedo trabajar formato condicional con funciones, yo puedo ahí crear mis propios formatos condicionales con mis propias funciones. Les voy a enseñar un tip tecnológico, ¿ya? Listo, entonces, ¿hasta aquí estamos bien? ¿Sí? Sí, la mayoría me dijo que sí. Ahora sí, el tip tecnológico del día de hoy va a ser con formato condicional. Ahora que me han hecho recordar, ¿ya? Con formato condicional. Vamos a regresar a nuestro ejemplo, a ver, al ejemplo 1, ¿ya? Quiero que todos regresen al ejemplo 1. Voy a borrar mis formatos condicionales que hice hasta ahora. Ustedes no lo hagan, solo yo. Si desean, lo hacen, y si no, no lo hagan, ¿ya? Miren, yo borré todo mi formato condicional de toda mi hoja, ¿por qué? Les voy a hacer el siguiente tip tecnológico. Ustedes saben que formato condicional se aplica a un campo, a dos campos, a tres campos. ¿Podría utilizar formato condicional para resaltar toda una fila? Imagínense que les piden lo siguiente. A ver, a todos aquellos estudiantes que han llevado Excel intermedio, perdón, Excel avanzado, quiero que resaltes toda la fila. Quiero saber todos los datos del estudiante que ha llevado Excel avanzado. Quiero saber su nombre, de dónde es, cuántos, cuánto, cuánto de nota tiene, si está aprobado o desaprobado. Es decir, si tú encuentras un estudiante de Excel avanzado, quiero que me resaltes toda la fila. No solamente esa celda, sino toda la fila. ¿Cómo haríamos? ¡Ah! ¡Ay! Ahora, ¿cómo vamos a resaltar? Tendríamos que seleccionar toda la tabla, pero ¿cómo vamos a hacer eso? Ah, te voy a enseñar este truquito. Mira, primero, como sabes que Excel avanzado, se encuentra en el campo curso, vas a seleccionar tu campo curso. seleccionas tu campo curso y haces como siempre, pestaña inicio, formato condicional y aquí, reglas para resaltar celdas. ¿Qué voy a resaltar? a aquellas celdas que son iguales a qué? A Excel avanzado. Excel avanzado. Todas aquellas celdas que son iguales a Excel avanzado, ¿de qué colorcito vamos a pintar? De amarillito. Listo, le doy en aceptar. Pero mí solamente está resaltando una celdas. Nos han pedido toda la fila. Es decir, si Abraham Moisés ha llevado Excel avanzado, se tiene que resaltar toda la fila. Ah, te voy a enseñar ese truquito. Una vez que ya hiciste tu condición, ¿qué haces? te vas nuevamente a formato condicional, seleccionas administrar reglas y acá un truquito. Esta opción que te aparece aquí te está diciendo, ¿no? Estamos evaluando lo siguiente. Aquellas celdas que son iguales a Excel avanzado de color amarillo y todo eso se aplica solamente en ese campo seleccionado. Pero yo le digo, ¿sabes qué? Borro, 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 borro. Yo no quiero aplicar solamente a ese campo que acabo de seleccionar. Yo quiero aplicar a toda mi tabla. Entonces, borro, borro esa selección de celdas que tenía, le hago un clic a la flechita negra y ahora ¿qué voy a hacer? Voy a seleccionar toda mi tabla. Selecciono toda mi tabla hasta el último dato. Mira que estoy seleccionando toda mi tabla. Muy bien. Ahora, ¿qué? Simplemente hago un clic a la flechita. Ahora se va a aplicar no solamente a un campo, sino a toda mi tabla. Y simplemente le doy en aceptar y ¿qué sucedió? A ver, a ver, a ver, ¿qué está pasando? No se quiere aplicar, creo. Espérame. Administrar reglas. ¿Qué está sucediendo? No quiere aplicarse. Ah, lo vamos a borrar, lo vamos a forzar. No le hago un clic aquí en la flechita negra y otra forma de seleccionar todos los datos es controlé. A ver, ¿qué sucede? Uy, a ver, vamos a seleccionar toda la tabla con encabezados incluidos. Selecciono todo, hago un clic aquí, aceptar, ¿qué sucede? No me quiere hacer caso. A ver, a ver, a ver, a ver. Administrar reglas. Se aplica a toda la selección y ¿por qué no me está haciendo caso? A ver, editar regla. Excel, ajá, a todos que son, le estoy aplicando ese formato, acepto y esto se tiene que aplicar a toda mi, a toda mi tabla. A toda mi tabla, hago un clic y le doy en aceptar. Uy, qué raro, un poco raro, ¿no? A ver, voy a probar otra formita. Déjeme, déjeme. Voy a borrar, a ver, a ver, voy a borrar todo lo que está en esta hoja. Muy bien. Y voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer lo siguiente. Voy a seleccionar toda mi tablita. Muy bien. Acá hay otra formita. Selecciono toda mi tabla, formato condicional. No me quiere por una forma, está bien, por otra forma. Me voy a formato condicional, administrar reglas, voy a crear una nueva regla y aquí le voy a indicar lo siguiente. Utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar el formato. Muy bien. Excelente. Entonces, acá voy a ingresar una formulita. Le voy a decir lo siguiente. como yo sé que en este campo curso está el Excel básico, yo le pongo acá una condición. Hago un clic. Si esta celda es igual, abro doble comilla, a Excel avanzado, mira, a Excel avanzado, cierro comillas, ¿qué formato me tiene que aplicar? Hago un clic acá. Tiene que resaltar esa celda de color amarillo. Le doy en aceptar y ahora acá. Un pequeño cambio. Cuando yo tengo este tipo de referencias, que vamos a hacer la siguiente clase, donde ven el dólar adelante de la D adelante del 5. Mis, ¿qué son esos dólares? Es una referencia absoluta. Es decir, que es una referencia de esta de quieto. Que solamente va a tomar esa celda y es a la única celda que va a hacer esta comparación. Pero eso es lo que no queremos. Lo que nosotros queremos es que a partir de esa celda vaya comparando todas las otras celdas hasta que encuentre una celda que es igual a Excel avanzado y la pinte de color amarillo. Para esto haré un pequeño cambio. Voy a borrar solamente el dólar que está delante del número de fila. Es decir, delante del 5. ¿Para qué? Para que esto no esté quieta, sino siga avanzando. ¿Pero por qué el dólar sí va a estar delante de la D? Porque sí va a estar en esa misma columna. No se tiene que mover a otra columna. Solo en esa columna. ¿Listo? Igual a Excel avanzado. Ahora le doy en aceptar y aceptar. Listo. Ahora sí. Ya les dije, si no sale por una, sale por otra. Aquí está. Uy, mis, ahora sí, mire, a los que son iguales a Excel avanzado, ¿qué sucedió? Ah, no les ha resaltado solamente una celda, sino toda la fila. A ver, a ver, vamos a bajar acá. Acá está también, mire, Excel avanzado. Acá han llevado varios Excel avanzado y mira, a todos les ha resaltado de color amarillo. Toda la fila. ¿Ve? Toda la fila. Es un súper truco, ¿no? Si por ahí te dicen, a ver, resáltame toda la fila o resáltame aquellos que están sus ventas en rojo y no solamente te piden resaltar una celda, sino toda la fila. ¿Qué haces? Haces lo que hice. ¿Ya? Haces lo que hice. ¿Vieron? Qué bonito, ¿no? A todos los que son iguales a Excel avanzado ha resaltado toda la fila. Toda la fila. ¿Ya? Si no sale por una, sale por otra. A ver, por ahí, ¿les ha salido? A ver, coméntenme. Sí se comprendió. ¿Les ha salido? ¿Quieren que vuelva a repetir otra vez? ¿Sí? ¿Quieren que vuelva a repetir o todo está claro con este tip tecnológico? ¿Ya? A veces, a veces me emociona y les doy algunos tips un poquito medio raros, pero que les sirve bastante. ¿Ya? Les sirve bastante. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Ya? ¿Listo? Yo lo vuelvo a repetir. ¿Ya? ¿Qué es lo que hago? Voy a borrar el formato condicional en toda la hoja. ¿Ya? Mira, no tengo ningún formato condicional. ¿Ya? No tengo ningún formato condicional. ¿Qué es lo que hago? Lo primero es seleccionar toda, toda, toda mi tabla con atajos de teclado. ¿Cómo puedo seleccionar toda mi tabla? Buscas tu teclita, control E. Control E te permite seleccionar toda tu tablita. ¿Ya? Mira, yo me ubico en mi tabla, control E, me selecciona toda la tabla. Toda la tabla. Una vez que está seleccionada toda la tabla, me voy a formato condicional. Dentro de formato condicional, voy a seleccionar administrar reglas, o si quieres de frente, nueva regla. Haces un clic en nueva regla porque vas a crear tu regla, ¿no? Nueva regla. Y seleccionas esta última opción que te permite utilizar una fórmula para poder resaltar esas celdas. Selecciona esta última opción y aquí en este pequeño cuadro, tú tienes que ingresar esa fórmula. Muy bien. La fórmula que voy a utilizar es la siguiente. Si esta celda, recuerda que estoy en la primera celda de mi campo curso, es igual, mira, es igual, abro doble comilla porque voy a ingresar un texto. Excel, avanzado. cierro mis dobles comillas y aquí antes de salir hago el cambio. Tiene una referencia absoluta. Es decir, cuando tú ves todo con dólar, quiere decir que solamente se va a quedar quieta en esa celda. Solo en la celda de 5. Mis, yo no quiero solo en la de 5, quiero que vaya bajando hacia mis otras celdas. para eso vas a borrar el dólar que está delante del 5. Solo el dólar porque solamente quieres borrar la referencia absoluta que tiene en la fila, pero en la columna que es la de es anormal que se mantenga. ¿Listo? Entonces, así tiene que quedar tu fórmula. Luego, cuando se cumpla que la celda es igual a Excel avanzado, ¿con qué color quieres resaltar la celda? Acá tienes que elegir. Te vas a formato y aquí eliges el color con el que quieres resaltar. Mis, yo quiero resaltar ahora con verde. Eliges verde o el color que tú desees, le das en aceptar y simplemente aceptar. Listo. Ahora sí, Excel, ¿qué ha pasado? Excel básico. Excel básico. Excel avanzado. Por acá cae un pequeño error, ¿no? A veces le pasa a mi computadora así. No se preocupen. En este caso, cuando le pasa así, ¿qué es lo que hago? Lo siguiente. Administrar regla. A ver, no se asusten, no se asusten. Espérenme un momentito. Tengo que poner como era Excel avanzado. Avanzado, cierro comillas, le pongo su formatito, le borro esta referencia, le doy en aceptar y aceptar. Nuevamente. A veces le pasa a mi computadora. No te preocupes. Cuando eso le pasa a mi computadora, yo hago lo siguiente. Ajá. Y le pongo un colorcito. Listo. Ahora me voy aquí a administrar reglas y ahora sí lo hago de la otra forma. Listo. Selecciono toda mi tabla y acá le doy en aceptar. Uy, ¿qué le ha pasado? A ustedes sí les sale, ¿verdad? En el mío a veces mi compu se pone media rara, a veces me sale, a veces no. Voy a cambiar de office que se me ha puesto medio mal. Pero sí les debe salir a ustedes. ¿Les ha salido? ¿Sí, verdad? ¿Sí? En el mío se pone medio raro. Es que está un poquito mal. Voy a actualizar. Hace rato sí me salió y ahora no sé qué le pasa y no me sale. ¿Ya? Pero eso sí, como les enseñé. seleccionan toda su tabla, se van a formato, nueva regla, seleccionan cuál es su fórmula o su función en este caso. ¿Sí? Muy bien. Seleccionan, eligen su formato, ¿sí? El formato que ustedes quieran. Le dan en aceptar y debería salirme, pero aquí se pone medio rarito. ¿Ya? Medio rarito, así que no se preocupen. Lo importante que a ustedes les tiene que salir. ¿Ya? Les tiene que salir. Eso es lo importante. Muy bien. Ahora sí, ya me está saliendo. ¿Ve? Ya se corrigió. Es así. A veces no sé qué le pasa, pero ya, ahora sí, ya me salió. Era lo mismo que la anterior, pero no sé qué le había pasado hace un momento, como que se cruzó. Listo, ya tengo aquí y así ustedes también lo pueden hacer de cualquier forma. De la primera o de la segunda forma, igual les va a salir. ¿Ya? Entonces, hasta aquí la clase del día de hoy que hemos conocido un poco de formato condicional, la siguiente clase vamos a ver lo que son referencias absolutas y relativas. Justo lo que estábamos tocando el día de hoy un poco en este último ejemplo. Hemos visto referencias relativas, referencias absolutas y referencias mixtas. Vamos a aprender el día de nuestra siguiente sesión de Excel. No se pierdan porque es muy importante. Esta herramienta es muy poderosa para administrar este tipo de datos, para hacer análisis con este tipo de tablas. ¿Ya? Y nos vemos. Muchas gracias. Cuídense. Filtros avanzados. Vamos a ver, me parece, en la última...